Si solo pudieras saber cómo es en verdad cuando a la tierra llegamos, desde más allá del sol nos asombró encontrar su belleza y su valor, y los protegeremos, tu tierra protegeremos, tu tierra protegeremos, y a ti te protegeremos. Pelearé por el planeta en que estoy, para vivir juntos y ser quien soy, pelearé en nombre de Roscuarzo y por todo en lo que ella creía, pelearé porque aquí fui creada, la tierra es todo lo que siempre he conocido, pelearé para llegar a ser lo que esperan que sea cuando yo crezca, con todo en contra no será fácil, solo no lo vamos a hacer.